Es el lunático Con el porte Five Dimension Tenemos a falta Chocar el remate Y la sembrita está Que les gusta el party Relájate Y nos vamos allá Quiero ver como es Ese cuerpo mueve Quiero ver como es Voy a llevarte a ti bebé Para poder tenerte esta vez Quiero tener Tu cuerpo sentido otra vez No sabes cuanto Lo he estado esperando Quiero tener Tu cuerpo sentido otra vez No sabes cuanto Lo he estado esperando Por tu No va a tener un cuerpo que mata Cualquiera que mata Va a tomar, siempre pone plata Se pasa donde sea, pero no es barata Me gusta Porque es bien santa Es inteligente También demente Toma agua aliente Así me gustan los hijos de frente Así que vente Pa meter el diente Vente Yo sé que entre semana es juiciosa Uno llega al pichón y se pone calurosa Preciosa Saluda cuando mi piel arroza Mi piel arroza Mi piel arroza Mi piel arroza Ella se lo goza Quiero tener Tu cuerpo sentido otra vez No sabes cuánto Lo he estado esperando Estaba esperando Vamos, vámonos de parir Que la noche es de castigo Vamos a liberar el estrés Pa' mañana compré con fiestas Y que frees que tú vas conmigo A bailar A sudar Después cuando salga el sol Si te gritas yo te hago el gol Eres mi number one Mi fanática Todo, todo Todo una maniática En la disco Es una lunática Para el lunático Una lunática Eres mi number one Mi fanática Todo, todo Todo una maniática En la disco Es una lunática Para el lunático Una lunática Quiero tener Tu cuerpo sentido otra vez No sabes cuánto Lo he estado esperando Quiero tener Tu cuerpo sentido otra vez No sabes cuánto Lo he estado esperando Se hace el ambiente No se aburre con nada Maneja buena vibración Está planchada Desde el cuerpo Ya está motivada Está bien buena La descarriada Tenemos zapatas Chupa el remate Los brites Que les gusta el party Relájate Y nos vamos allá Quiero ver cómo ese cuerpo mueve Quiero ver cómo es Voy a llevarte a ti, bebé Para tenerte esta vez En la lunática 35 direcciones Vetejar en Colombia La super sal del flow Paso El factory Haciéndolo como sabemos Saben que no me temo Yo ando lo que es Valle Lili Jame Dejar en Colombia Z heaven